Dr. Perenes, muchísimas gracias por estar con nosotros en Vive la Salud. Y la pregunta inicial que tengo para usted es, ¿cómo me define un ataque al corazón? O lo que también se llama un infarto agudo del miocardio. ¿Cómo lo definiría? Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. Bueno, un infarto al miocardio, al músculo del corazón, es aquella circunstancia en la cual se interrumpe el flujo de sangre hacia ciertas partes del músculo del corazón. Y esta interrupción de sangre en el flujo de la sangre hacia el músculo del corazón puede ser transitoria o puede ser permanente. En el momento en que se interrumpe ese flujo de sangre, se produce un infarto al miocardio. Miocardio, ¿qué quiere decir el músculo cardíaco? Y por otro lado, doctor, ¿qué es la fibrilación ventricular? La fibrilación ventricular consiste en una activación eléctrica desorganizada del músculo del corazón. Normalmente, tiene que haber un impulso o existe un impulso eléctrico que se genera dentro del corazón en una forma regular y organizada. En el momento en que perdemos este ritmo o se reemplaza el ritmo por una conducción desorganizada, aleatoria, entonces tenemos una fibrilación ventricular, la cual no produce una expulsión de sangre en forma efectiva. Al final del día, el corazón es un músculo cuyo objetivo es expulsar la sangre del corazón y llevarlo al resto del cuerpo. Cuando existe una fibrilación ventricular, que es una arritmia letal que puede llevar a la muerte, no se expulsa la sangre en forma efectiva. Y ahí hay un período corto en el cual se puede producir o si hay alguien cerca o si se identifica esta fibrilación ventricular en forma temprana, se puede realizar un choque eléctrico en forma externa para quitar esa arritmia y volver entonces al ritmo normal, salvar la vida, en otras palabras. Y le estoy haciendo estas preguntas porque la siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto estos problemas, estos ataques cardíacos ocurren o están ocurriendo en la población más joven? Sí, esto es muy interesante. Realmente, si uno se pone a ver a lo largo de los últimos 40 o 50 años, los infartos al corazón que son en su mayoría producidos por enfermedad aterosclerótica, que quiere decir esta acumulación de colesterol dentro de las arterias del corazón, usualmente pensábamos que eran problemas de gente mayor, personas en los 70, en los 80 años, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años es que ha habido un aumento en la prevalencia, en la incidencia de infartos al miocardio en gente más joven. Estamos hablando de gente en sus 40 años y a veces incluso en los 30 años. Las causas de este tipo de infarto, pues como le digo, la causa más común sigue siendo la acumulación de colesterol dentro de las arterias que forman lo que se llama la placa aterosclerótica. Esta placa de colesterol puede romperse, por decirlo de una manera sencilla, y causar en forma súbita una interrupción al flujo de la sangre y ahí se produce un infarto. Y hablando de las causas, ¿estamos hablando de que pudiese existir un factor hereditario? Hay ciertas, esto se está investigando últimamente, ¿verdad? Hay ciertas condiciones que se pueden pasar de varias generaciones a las próximas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una especie de screening o tamizaje a personas que van a competir o a hacer a cierto tipo de deportes, se les hace las siguientes preguntas. ¿Alguien en su familia ha tenido cirugía de corazón? ¿Alguien en su familia ha muerto súbitamente? ¿Alguien en la familia, pues, ha fallecido cuando corre una maratón, por ejemplo? Y si la respuesta a alguna de esas preguntas es sí, entonces quiere decir que puede haber una predisposición genética para desarrollar un infarto o una muerte súbita. Y en esos casos, recomendaríamos entonces una evaluación más exhaustiva de esa persona antes de que compite. Y hablando de síntomas y particularmente la población joven, ¿qué tipo de síntomas deberían de dar ese llamado de alerta? Sí, los síntomas más comunes que se han reportado ya en estudios que se han hecho en forma retrospectiva son el dolor torácico, dolor de pecho, que puede ser típico o atípico, lo cual quiere decir con o sin el esfuerzo. El que es más sugestivo de que es cardíaco es el dolor de pecho que aparece con el esfuerzo físico, cuando se camina, obviamente si se practica un deporte, cuando se está moviendo la persona. Ese dolor torácico hay que evaluarlo. El segundo síntoma son las palpitaciones. Las palpitaciones es el sentir el latido del corazón. Uno normalmente, pues, hace sus actividades todos los días si uno no siente el corazón latiendo. Uno lo siente cuando, si de pronto subimos rápidamente varias escaleras o corremos, pues, sentimos una especie de golpe dentro del pecho, que es el corazón latiendo. Pero si está uno sentado, sin hacer nada, no debería uno empezar a sentir el corazón cuando late. Entonces, palpitación es el segundo. Y obviamente el tercero, pero ya esto es un poco más severo, es un desmayo, ¿no? Si hay una historia de que la persona pierde el conocimiento súbitamente, especialmente si está haciendo algún deporte o incluso en reposo, es otro síntoma que lleva, debería evaluarse. El cuarto síntoma que es menos común, pero que también se evalúa, es la falta de aire, que es un poco más difícil de... Eso es muy poco, no es muy específico, pero eso sería otro síntoma a considerar a la hora de evaluar a una persona joven. Y una vez que observamos esos síntomas, ¿cómo debemos reaccionar? En un ser querido, estamos en un campo de deporte, ¿cuál debe de ser nuestra reacción inmediata? En forma inmediata, si esto ocurre en el momento en que está, pues, haciendo algún esfuerzo, es inmediatamente reposar. Simplemente, pare de hacer lo que está haciendo, reposo. Usualmente, cuando son problemas coronarios o de arterias del corazón, cuando se lleva al reposo, se relaja el músculo, no consume tanta sangre y el síntoma tiene que irse. Y obviamente, esto, un poco después que lo evalúe, ya sea en un salón de emergencia, si fue que sucedió en forma súbita, o que venga a ver al médico en la oficina, si es que algo lleva ocurriendo ya varias semanas, en forma intermitente, ¿no? Entonces, la evaluación sería en la oficina y va seguida de un electrocardiograma, ¿no? Que es el examen más común que se hace para examinar en forma inicial. Y luego, que es la parte, yo creo que primordial, sobre todo, estamos hablando de la población joven, de los universitarios, de los muchachos en high school, en escuelas secundarias, ¿qué tipo de prevención, cómo define la prevención en este campo? Yo creo que es la pregunta más importante, yo diría a todas, porque si usted se pone a ver los factores de riesgo más comunes que llevan a que una persona desarrolle un infarto, la mayoría de ellos se pueden prevenir. Hay una lista de siete cosas que yo le digo a mis pacientes, jóvenes, mayores de cualquier edad, que llegan a verme simplemente como una consulta para prevenir. Y les hablo de siete cosas sencillas, muy sencillas. Primero, moverse. Sé, esté activo. Treinta minutos cinco veces por semana. I tell them en inglés, les digo, move, just move. Número dos, la dieta. No dieta para perder el peso, dieta saludable. Específicamente la dieta de tipo mediterráneo. Número tres, les digo, no fumen. Eso es muy importante. Y número cuatro, les abro sobre perder peso en ciertas circunstancias. Esos son cuatro estilos de vida. Y los otros tres son muy fáciles. Les digo, mire, familiarícense con sus números. ¿Cuáles números? La presión arterial, colesterol y el azúcar. Estos siete, que se llama la lista de los siete, siete parámetros para llevar y prevenir un infarto al miocardio, se pueden cumplir. Y se han estudiado estos siete parámetros incluso en personas que tienen predisposición genética para desarrollar un problema cardiovascular. Las personas que siguieron estos siete componentes tuvieron, en este estudio en particular, una reducción significativa del riesgo de desarrollar un infarto, no solo en un momento, sino a lo largo de sus vidas. Es muy importante. Le puedo decir también que el octavo parámetro que se ha agregado ahora en el año 2022, bueno, el año pasado que se agregó a estos siete, y estas son las recomendaciones de la American Heart Association, para cualquiera que le interese revisarlos, está en el website. Uno puede incluso meterse y poner cuáles son los números de uno, ahí le puede decir cuál es el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. Pero el octavo parámetro es el dormir bien. Y es que esto es muy importante. Hoy día la gente no duerme bien en general. Y son muchas las causas de esto. Pero se agregó como octavo parámetro la buena calidad del sueño, por lo menos unas siete horas como mínimo para poder descansar. En otras palabras, creo que tenemos que hacer un esfuerzo más grande en hablar sobre la prevención, sobre todo en el día de hoy. Mire, cómo es posible que hoy día el 20%, entre 20 al 25% de hombres entre las edades de 20 y 45 años tienen hipertensión arterial. Ya este porcentaje brinca a más del 50% en las edades de 45 a 55. Es decir, tenemos que trabajar en prevenir atacando estos factores de riesgo. Y sobre todo, estamos viendo hoy día estos factores de riesgo están aumentando en la gente joven. Estamos viendo porcentajes muy altos de obesidad, de sobrepeso. Estamos viendo porcentajes, como le dije, muy altos de hipertensión arterial. Y bueno, hoy día hay muchas cosas que la gente... Es decir, hay tantas cosas que la gente come y toma, ¿no? Tengo pacientes, precisamente ahora, esta mañana vi un paciente que me decía que cada vez que va a hacer ejercicio, para sentirse con ganas de hacer el ejercicio, se toma una botella de una de estas bebidas energizantes que le llaman para que le dé energía para hacer ejercicio. Pero, ¿cómo es posible, no? Es una cosa artificial para que suba el pulso y le den ganas de hacer ejercicio. Tenemos que explicarle a nuestros pacientes, ¿no? Que simplemente 30 minutos, 5 veces a la semana reduce significativamente el riesgo de desarrollar un infarto al miocardio. Particularmente en mujeres, ¿ok? Es importante enfatizarlo. En mujeres por arriba de los 60 años, dos horas de ejercicio por semana reduce en un 30% el riesgo de desarrollar un infarto. Un verdadero llamado de alerta, Dr. Brenes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. ¡Gracias! ¡Gracias!